hola juego amigos bienvenidos a cuidando tus juguetes yo soy habita y el día de hoy que creen que encontré les voy a enseñar esta belleza que me encontré esta muñeca la encontré en el súper pero que creen que estaba toda despegada tenía todo esto lleno de diurex y está un poco bastante sucia y despeinada y entonces qué les parece si el día de hoy arreglamos a esta chica para que pueda irse directo a la exhibición de nuestra colección esto es cuidando tus juguetes estamos en juegos juguetes y coleccionables y no se vayan porque comenzamos ya estamos de regreso juego amigos yo soy habita y el día de hoy vamos a limpiar a esta chica y lo primero que vamos a hacer es limpiar esta parte de aquí que es la mica que traen o el acetato y para eso vamos a usar esto que es limpia vidrios pueden usar el que el que ustedes usen el que tengan en su casa y vamos a usar servilletas blancas como lo vamos a usar primero vamos a rociar un poquito sobre la servilleta y vamos a limpiar toda la superficie porque no lo echamos directamente aquí pues porque a veces se nos escurre y entonces queda manchado como goteado fíjense cómo se va aclarando y yo les recomiendo antes de limpiar cualquier superficie sobre todo estas que tienen acrílicos que tienen a rayarse o que tienen micas o acetatos que aspiren con las con la aspiradora obviamente que aspiren primero toda la superficie para retirar la mayor cantidad de polvo posible porque porque si esto está lleno de polvo y pasamos las servilletas y lo que va a pasar es esto con las pequeñas partículas de polvo vamos a rayar más el blister de lo que ya está rayado esta fue una de las chicas que encontramos de repente en oferta vamos a aplicar un poquitito más de esas chicas que encontramos baratas en oferta en el súper pero que no queremos traerla porque la caja está muy maltratada pues valoren su caja algunas como ésta aunque tenga mucho diurex se le puede quitar y lo que lo único que necesitan es una pequeña limpieza fíjense cómo vamos limpiando todas todas las orillas bien 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 aquí no aplicamos directamente porque tiene este cartón y lo podemos humedecer por ahí tampoco pasa pasamos el la servilleta húmeda aquí en esta parte esta parte no va a poder salir de esto porque es pegamento son los residuos del pegamento pero como es la parte de abajo podemos pasarle un poco a ver qué tanto podemos quitarle bueno parece que éste ya quedó si se fijan quedó más limpio mucho más traslúcido y quedó bastante bien me gusta mucho el resultado entonces ahora vamos con esta hermosa si se fijan pues obviamente como la tenían abierta y no bien sellada pues se llenó de polvo está un poco sucia la cara tal vez un poco sucio el vestido no mucho entonces lo que vamos a hacer es lo mismo con esta misma servilleta que todo que veamos que está limpia y que está húmeda no está empapada vamos a limpiar la cara vamos a pasarle aquí un poco para retirar este polvo que tiene aún le pasamos por las piernas y por la superficie del fondo para pasarle por esta parte del fondo que al final de cuentas es cartón tiene que estar muy poco este húmedo la servilleta vean todo lo que sacamos ligeramente húmedo no empapado ni mojado porque entonces podríamos deformar o humedecer el cartón un poco en el cabello esta parte de aquí que no quita la mancha entonces vamos a usar una toallita de estas una de estas toallitas de mi niso para ver si con esto podemos sacar esta mancha de aquí todo le queda un poquitito vamos a ponerle un poquito más de este pero vamos a tallarla vamos a ponerle un poquito más de este prácticamente ya desapareció la mancha y lo que vamos a hacer ahora es acomodarle el cabello para poderla poner ya en la caja yo normalmente lo que hago es utilizar un gancho para meterlo aquí y poder ir acomodando todo este cabello lo que se trata es de que metamos el gancho jalemos el cabello y lo deslizamos de modo que pues quede más más estirado y entonces nos dé el efecto de que está mejor peinada el chiste es agarrar lo más que se puedan y estirarlo el chiste es agarrar lo más que lo deslizamos el chiste es agarrar lo más que lo deslizamos ahí quedó ya mucho mejor mejor acomodada terminamos de acomodar un poco el cabello sacamos todas estas partes acomodarlo lo mejor posible para que nos quede lo mejor acomodada posible ok una vez que ya hicimos todo esto que sacamos todos los cabellos y que ya la vimos y nos quedó bien peinada acomodado el pelo y todo lo que vamos a hacer es sellarla con que la vamos a sellar vamos a utilizar lo que es silicón líquido yo utilizo este silicón líquido pueden usar la marca que ustedes quieran y lo que vamos a hacer es ponerle silicón a esta parte de aquí pero no hasta la orilla porque cuando apretamos la orilla se sale y los excedentes nos manchan lo que es la caja entonces vamos a tomar este silicón como este es frío no hay problema que pongan toda la superficie inclusive es mejor vamos a colocar aquí muy poquitito un hilito muy muy delgadito lejos de las orillas para que cuando lo peguemos no se desparrame por los lados y vamos a hacer lo mismo en toda la superficie de la caja una vez que tenemos ya el silicón en toda la superficie lo que vamos a hacer es ponerlo sobre el cartón pero vamos a checar que estas cosas que se quedaron adheridas aquí coincidan con las partes de abajo y yo les recomiendo primero pegar un lado luego lo de arriba y luego el otro no lo peguen así directamente sino que vamos a ir inclinando porque si no vamos a ensuciar alguna parte en la que no debemos de ir entonces vamos a hacer que esto cuadre y una vez que veamos que cuadra vamos a pasarle esto por la superficie o si tienen alguna pluma o algún instrumento para poderlo poner así esto tarda un poquitito en secar no traten de levantarla inmediatamente hay veces que se nota más que otras que ya lo hemos repegado y en lo que seca vuelvanle a pasar y pues como ven ya nos quedó sellada nos quedó bien sellada nos queda que se seque un poquito mejor para que se adhiera perfectamente bien y pues ya nos quedó completamente lista por último podríamos ponerle un poquitito de plech para que quede más brillosa la caja esto es un poquito de este que se utiliza para limpiar muebles y maderas tiene silicón y eso le ayuda a las superficies lo aplican sobre el trapo que van a usar no sobre la caja directamente y lo pasamos esto lo que hace es que brille más el acetato que se ve totalmente traslúcido aunque tenga sus rayaduras así que las alcanzamos a ver pero así se ve muy bien y pues listo ya quedó como nueva como si lo hubiéramos tomado así del estante nos quedó bien peinada quitamos la mancha y nos quedó bien adherida a la superficie así que cuando vuelvan a ver una chica de estas en el súper pues revisen y valoren si tiene remedio si es que la quieren dejar en caja y tal vez puedan repararla como yo hice con esta pues chicos no se olviden de que para nosotros es bien importante que nos digan si utilizaron esta técnica si les sirvió lo que hicimos aquí pónganlo abajo en los comentarios si les gustó el video regálanos un like compartan el video para que más personas conozcan lo que estamos haciendo y si tienes un tip o una forma distinta en la que tú limpias tus cajas acomodas tus muñecas pues coméntanosla abajo para que nosotros también podamos experimentar y que juntos podamos seguir cuidando nuestra colección yo soy Avita esto fue cuidando tus juguetes y nos vemos hasta la próxima gracias bye gracias